El tema más presente en la opinión pública, 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 ¿Usted sabe que nosotros no consideramos que son terroristas? Esto es que ve las causas, es un estudio muy largo, ¿no? Porque ellos están presos por suicidio y usted sabe que terroristas, bueno, usted va al diccionario, simplemente son delincuentes criminales. Aunque AFAPREDEP trabaja intensamente con conocidas ONGs de derechos humanos y colabora hasta con la Comisión de la Verdad, su discurso nos remonta a los 80. El otro comité, el AFADEVIC, que tiene hasta una página web administrada desde Francia, fue el que impulsó la creación del Movimiento Popular de Control Constitucional, que presentó 14.000 firmas pidiendo la derogatoria de las leyes antiterroristas del fujimorismo. Marcelino Tineo es el presidente del Movimiento Popular de Control Constitucional y también es miembro de AFADEVIC. Ella convoca a una primera convención nacional de organizaciones y masas por una auténtica convención, la verdad. Entonces, allí se dio conclusiones. En esa convención, realizada en el 2001, Tineo, junto a otras cuatro personas, incluido Manuel Fajardo, el abogado de Aguimar Guzmán, iniciaron la recolección de firmas. ¿Y qué hace el presidente de Aguimar Guzmán al lado del abogado de Aguimar Guzmán? De repente puede haber sido el abogado de Martín Livas, ¿no? También, si sale de la problemática del país, de la guerra interna, también pudimos haber tomado a ellos. Ambas cosas son legítimas y si se imbrican, si están unidas, es simple y llanamente porque la realidad es un impón. ¿Está usted ahí como representante de Aguimar Guzmán? No. ¿Como intermediario de Aguimar Guzmán? Tampoco. Fajardo niega ser el interlocutor entre Guzmán y los familiares, pero acepta que existe más de una coincidencia. Lógicamente tiene que haber una identidad entre los familiares y los prisioneros, porque si no, simplemente no los defenderían, los dejarían destacados. Estamos organizados y de alguna manera ha sido una orientación del partido dentro de lo que le denominan de trabajo abierto, es decir, no aparecen comprometidos directamente con el Partido Comunista de Perú, y por lo tanto se origen por el medio de nuestra democracia. Y para encargarse de que la estrategia política sea absolutamente legal, están los abogados. Fajardo, quien lleva además el proceso de habeas corpus de Osmán Morote, no está satisfecho con la resolución del Tribunal Constitucional y va a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La lucha legal no va a decaer ni por presión, ni por coacción. Y mal hace el Tribunal Constitucional en querer constitucionalizar lo inconstitucionalizable. Andrés Coelho, presidente de la rama peruana de la Asociación Americana de Juristas, tampoco está de acuerdo con el fallo del Tribunal, pero, por si acaso, también deslinda cualquier vinculación con Sendero Luminoso. Jamás hemos sido, ni somos ni pretendemos ser, negamos rotundamente nuestros... La Asociación Americana de Juristas viene trabajando más de 30 habeas corpus de condenados por terrorismo. Pero Coelho dice que si estos habeas corpus son aceptados, la responsabilidad no es de él ni de Sendero, sino del sistema legal peruano. Hemos planteado muchos habeas corpus, que el Tribunal Constitucional, los tribunales peruanos han declarado fundados. Pero, ¿qué piensan los más de mil senderistas presos en diversas cárceles del país? Esta semana, Entre Líneas, estuvo en Castro Castro, el penal que aloja a la mayor población de terroristas presos. Y descubrió que, aparte de dedicarse a estudiar francés o hacer manualidades, los senderistas siguen reverenciando al pensamiento Gonzalo, leyéndolo en estos volantes manuscritos, copiados pacientemente de originales que se filtran desde la base naval. Entre Líneas conversó con el camarada José, dirigente de lo que alguna vez fue el Comité Metropolitano de Sendero Luminoso, y preso desde 1990. El camarada José, que no da la cara para evitar que lo trasladen a Yanamayo, refleja fielmente el pensamiento actual del sector acuerdista de Sendero Luminoso, un sector que representa a más del 70% de los senderistas internos en los penales. Para nosotros, lo que vivió el país en más de dos décadas es un proceso revolucionario, en el cual una parte del pueblo, dirigida por el Partido Comunista de Perú, se levantó en armas y hubo una respuesta del Estado. Ahora, esta guerra, en concreto, ha prácticamente terminado en lo fundamental. La parte que aún se mantiene en armas, en algunos lugares, no representa peligro, como reconocen las autoridades del Estado. Y la parte que está en Guayala, públicamente, ha planteado su decisión de servir a la asociación política. El camarada José no miente. Los rezagos de Sendero se encuentran en lo que el ejército llama, no sin cierta ironía, el eje del mal, es decir, los valles cocaleros de la Purímac, el N y el Guayaga, dirigidos, en teoría, por el camarada Artemio, quien habría hecho saber su intención de adoptar la solución política propugnada por Abimael y dejar las armas. La facción recalcitrante, autodenominada Proseguir la Guerra Popular, no es una amenaza para el Estado, pero como lo recuerdan el atentado al Polo y otros asesinatos, todavía puede sembrar el terror en la población. Según fuentes de la DIRCOTE, debido al inminente fallo del Tribunal Constitucional, desde el año pasado la facción Proseguir se ha acercado al sector acuerdista y estaría considerando la posibilidad de dejar la lucha armada. Según la policía, el próximo paso de sendero sería romper el aislamiento del presidente Gonzalo y de la camarada Miriam. José lo confirma. El presidente del Partido Comunista del Perú, el doctor Abimael Guzmán, en este momento está tratando de que se le propice una coordinación con otro miembro del partido para que haga un convencimiento público. Y en ese sentido, sea él, como dirigente máximo del partido, que asuma la responsabilidad ante la sociedad. ¿Asumir la responsabilidad es reconocer los clínicos? Reconocer lo que serían errores, procesos, limitaciones. ¿Y qué son excesos? ¿Todos y cada uno de los muertos? Es que hemos vivido una confrontación. Y ha habido dos partes. Y dos partes se enfrentan y hay muertos. El pronunciamiento público de Guzmán es el próximo paso político y la apelación ante los tribunales internacionales es el próximo paso legal. Pero el fin último, el objetivo final de esta fase de Sendero Luminoso es conseguir, eventualmente y dentro de algunos años, la amnistía general. Debe darse una amnistía general lo más amplia posible. Eso es falso, quería, van a volver, que... es falso. Y 95% de los crímenes aquí en este proceso de guerra interna los ha cometido el Estado. ¿Usted cree que puede haber amnistía, mejor dicho, reconciliación nacional? Nosotros queremos retornar, reincorporarnos a la vida social para reiniciar la lucha armada no. Definitivamente una amnistía sería inaceptable. Pero si el Estado quiere terminar de una vez por todas con el fantasma de Sendero Luminoso, debería estar consciente de que las cárceles no son una solución mágica ni instantánea. En ningún país del mundo donde ha habido un conflicto, un componente ideológico exacerbado, ese conflicto termina metiéndolos presos a todos los miembros de ese grupo subversivo o matándolos en el campo de batalla. Gracias a los errores legales y políticos del fujimorismo, Sendero sigue vivo. Quiere dejar las armas, pero mantiene intacta su ideología radical. El Estado debe estar preparado. Terminó el conflicto interno, pero empieza la guerra de las ideas. Y si no mueren, esto quedan los demás.